Amigos, qué gusto saludarles. Estas son las condiciones que tendremos aquí en la región hacia las próximas horas. Baja bastante la cantidad de precipitaciones para nosotros en lo que resta de esta semana. Vámonos al detalle y le digo que aquí en Querétaro la temperatura estará este miércoles en los 23. Luego va a subir a los 26 el jueves y nos mantendremos entre 22 y 24 para llegar así al final de la semana. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.